O sea, ¿que te debo esta? ¿Ya has dado a Javi los dos euros? ¿Te ha dado los dos euros? Ahora te pago más, ¿eh? ¡Que no cogemos el rebote, eh! ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Oh, que pena Está bien chicos, venga Venga, 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 venga 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 Venga, 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 venga Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!